Traigan las maracas, cuiro y pandereja, porque ya las fiestas van a comenzar Llegaron los días de las navidades, con mis amistades vamos a celebrar Se va acercando el cuatrista, el guitarrista, el cuidero, hasta se acerca un conguero, por el medio de la pista En los tiempos navideños, se reúnen las amistades, y todos los familiares las celebran con empeño Traigan las maracas, cuiro y pandereja, porque ya las fiestas van a comenzar Llegaron los días de las navidades, con mis amistades vamos a celebrar Espera en su casa el dueño, una mesa preparada, porque sabe que la fiesta sigue hasta la madrugada Se divisa la neblina, arropando la sabana, anunciando la mañana, y la parranda no termina Traigan las maracas, cuiro y pandereja, porque ya las fiestas van a comenzar Llegaron los días de las navidades, con mis amistades vamos a celebrar Que traigan los instrumentos, que vamos a comenzar, y unidos a celebrar, la historia del nacimiento Todos se sienten contentos Se escucha la argarabía, cantemos con alegría, celebremos como hermanos Toditos los borincanos, poseemos en armonía Pero toditos los borincanos, poseemos en armonía Toditos los borincanos, poseemos en armonía Traigan las maracas, cuiro y pandereja, porque ya las fiestas van a comenzar Llegaron los días de las navidades, con mis amistades vamos a celebrar Yo me vendí a cazador, canta, canta gallo canta En una selva frondosa, yo vi una paloma hermosa, paradita en una flor Can, 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 gallo canta Yo como buen cazador, can, 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 gallo canta Y una paloma que maté, can, 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 gallo canta Y un múcaro, que cantaba, can, 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 gallo canta En la horqueta de un palo, yo por hacerle un regalo Con mi tirabé, te le tiraba, can, 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 gallo canta El mucarón me miraba, canta, canta gallo, canta Como pidiendo piedad, y yo con sinceridad Con mi tiradete le tiraba, yo con honestidad Con mi tiradete le tiraba, canta, canta gallo, canta La puerque casa parió un lechón, chiquitito pero pipón La puerque casa parió un lechón, chiquitito pero pipón ¡Ah!